¡Hey! Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Sierra y el día de hoy vamos a hablar de esos temas cómicos que tanto les gustan a ustedes. Más concretamente, si leen el título del video, de los tres ladrones más tontos que he visto, pues en toda mi carrera como policía. No están organizados de alguna manera en especial, simplemente fue como los fui recordando, ¿va? Para empezar, y el primero que recuerdo, que fue el primero que me sucedió cuando yo tenía apenas como un año de policía, más o menos, fue creo que el caso más desagradable, pero pues igualmente tiene algo de cómico porque bueno, ahorita lo van a ver. Resulta que perseguíamos a una persona la cual se había robado ciertos electrodomésticos de un domicilio. Misma persona iba escapando entre los techos, entonces algunos compañeros subimos a los techos para perseguirlo a pie y otros lo seguían por las calles con las unidades. Después de perseguir a esta persona por más o menos una cuadra, bajar a la calle, volver a subir a los techos y seguir corriendo, pues la verdad ya estábamos cansados. Traíamos todo el equipo, traíamos el chaleco y una persona que es delgada porque consume algún tipo de narcótico y que no suele comer y que está acostumbrada a salir corriendo, obviamente va a correr más que nosotros. Sin embargo, pues teníamos cierta ventaja con la superioridad numérica y que pues somos persistentes cuando alguien sale corriendo. Llegado a este punto, llegamos a casas que eran de dos pisos, lo cual pues ya le suma un poquito más de peligro y emoción a la situación. Algunos compañeros ya no pudieron subir el segundo a las segundas plantas porque estaban cansados, porque el equipo es pesado o porque simplemente prefirieron quedarse abajo por si la persona volvía a descender. Yo junto con otro compañero subimos para tratar de darle alcance. Esta persona seguía corriendo, recuerdo que tiró unas partes de un balcón, incluso estaba un señor afuera tomándose una cerveza, un refresco y el ladrón pasó así por enfrente de él y yo, buenas tardes, con permiso, es que lo estoy persiguiendo. Ya le dimos más o menos alcance y en cierto punto el ladrón dice, no, 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 me rindo, me rindo. Y se tira de rodillas y pone las manos en la nuca. Dije, ok, ya, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, no pasa nada. Llegamos igual cansados obviamente, después de correr dos cuadras por los techos, subir y bajar, subir y bajar, pues uno se cansa. Vemos que la persona pues se rinde y dijimos, ok, ya bajamos un poquito el ritmo, no te muevas, ponte bajo, boca abajo, para pues tratar de minimizar que el mismo trate de escapar de nuevo. Sin embargo, cuando nos estamos acercando, tratando de recuperar el aliento, el mismo se pone de pie, o sea, bueno, si se pone de pie en un movimiento como de flexión, como si fuera un burpee y sin pensar, sin mirar, sin nada, salta, salta de, no, ya estábamos en una, ya estábamos en un primer piso, en un segundo, no recuerdo bien, pero el punto es que yo vi claramente, imaginen, imaginen que ustedes soy yo y yo soy el ladrón. El tipo hace este movimiento y mientras me está viendo, mientras me está viendo a mí y a mi compañero, salta hacia el vacío. Lo primero que pensamos fue, se va a dar en la madre y así fue, pero no como lo esperábamos, sino que abajo, aquí en México, muchas casas tienen barandales y muchas casas tienen barandales adornados con medidas antiladrones, que son estas puntas que están en la, en la, en la punta de los barandales, aquí les pondré una imagen. Entonces, simplemente escuchamos un grito desgarrador y horrible, porque la persona se había incrustado en las barras. Hasta eso, no una zona demasiado peligrosa, sino que la zona del chamorro, la, la pantorrilla, se le quedó trampada y todo su peso estaba colgando de, de esa parte de su cuerpo. Así que rápidamente los compañeros que estaban abajo con las unidades, llegaron, pusieron, subieron una, una unidad a la banqueta para que la, el, el ladrón quedara recostado sobre la unidad y no cargara todo su peso sobre su carne. Así que fue como que, bueno, te, intentaste escapar, te, te salió un poquito mal. Trata de mirar abajo antes de saltar de un segundo piso o de un primer piso, no recuerdo cuántos pisos eran. Y, y pues sí se dio en la madre. Así que, básicamente, fue fácil arrestarlo después de eso, pues ya nomás era llamar a la ambulancia, que lo sacaran, llevaran al hospital y custodiado hasta que ya tuviera una condición médica estable para ser trasladado, pues a la comandancia y de ahí a fiscalía para, para, por el delito de robo. Pero, empezamos tranquilos, porque esto se pone un poquito, ahí van a ver. Muy parecido a este caso, tuvimos uno más reciente, en el cual otra persona vuelve a robar, no recuerdo qué, la verdad creo que el robo fue desagradable. Le robó, una señora mayor, tenía en unas botes de plástico de refresco grandes de 2 y 3 litros, metía monedas de 10 pesos, 10 pesos mexicanos. Y total que, pues tenía 2 o 3 de esas llenas como un pequeño ahorro, pues para darte un lujo o darte un antojo. Entonces, su nieto que consumía o consume en realidad cristal, la droga conocida como cristal, se las robó y para la anciana defenderse, pues las agarró y su nieto la golpeó en la cara para arrebatarle los botes con monedas. Entonces, era pues sumamente importante localizarlo y arrestarlo, porque aparte del robo, también le causó lesiones con el golpe a la persona de la tercera edad, a su abuela. En este caso, yo me encontraba abajo, yo no estaba arriba, arriba estaban otros compañeros. Y mientras lo perseguían, tratábamos de guiar las unidades conforme él iba, porque es muy común que mientras van avanzando, él haga cierto movimiento, los ladrones hagan cierto movimiento, pues para despistarte y salir del lado contrario al que van las unidades. Por lo cual, iba pendiente y más o menos zigzagueando para en caso de emergencia, pues poder darme una vuelta de 180 grados. Total que, cuando lo tienen arrinconado, yo veo que ya no hay escapatoria para él, que la única escapatoria para él era bajar e intentar correr por donde estaba yo y otros compañeros, lo cual, pues iba a terminar en su arresto. Y solo escucho que el ladrón grita, ¡No me van a agarrar! ¡Me la pelan! Y saltó también. Pero es que, no sé por qué, ¡No miran abajo! ¡No miran abajo! Entonces, era un piso, era una casa de un piso, pero era ligeramente más alta porque estaba en un desnivel de la banqueta, de la acera. Entonces, era como la altura de un piso y medio, más o menos unos 1, 2, 3, 4 metros y medio. Y, no sé ustedes, no sé ustedes, pero yo sí salto de un lugar alto, trato de caer con las piernas, y si no, caer y luego rodar, ¿no? Como, bueno, hemos visto incluso en películas, yo practiqué parkour de joven, ¡Verga, ya estoy viejo! Pero, pero a eso me refiero, ¿no? Este sujeto cayó de puro, pues sí, de puro culo, cayó con la zona de sus nalgas, o sea, con la cadera, y se escuchó un sonido literalmente como si golpearas un marro de metal contra el cemento, contra el concreto. Sonó así un golpe seco, seguido de silencio como por dos segundos y luego otro grito agonizante de ¡Ah, ¿qué pasó? El tipo no se podía mover, estaba agonizando a dolor en el suelo. Lo tuvimos que expulsar de todas maneras, es el protocolo. Solicitamos la ambulancia, ya se lo llevaron custodiado al hospital y después nos informan que se rompió la cadera. Se rompió la cadera, o sea, el saltó y como que a lo mejor en su, en su alucinación, en su, en su mal comprender de la situación, pensó que cayendo con los glúteos, pues los glúteos amortiguarían el golpe, como amortiguan, pues estar sentado, pero así no funciona. Entonces, se terminó fracturando la cadera y pues al final sigue en prisión después de haber cumplido su recuperación en el hospital bajo custodia. Y con esto llegamos a mi ladrón favorito que, ¿hace cuánto pasó esto? Como hace cuatro años. Resulta que, bueno, he llegado a varios alarmas de emergencia a bancos, he llegado como unas siete en mi vida, de las cuales todas, excepto esta que les voy a contar, fueron verídicas, las demás fueron errores, fueron botones de emergencia que estuvieron fallando. No se preocupen, eso se corrobora al 100%, te quedas presente, se corrobora con las alarmas, se corrobora con los gerentes y se corrobora con el dueño del banco. Entonces, tienen que hacer todo ese proceso para, pues, corroborar que la alarma es falsa. Así que no se preocupen, por eso no hubo ningún ahí movimiento maestro de un amo del robo. El punto es que, bueno, siempre, aunque sepamos que puede ser una falsa alarma, siempre llegamos con la máxima precaución y siempre esperando lo peor. En este caso, era verídico. El caso era verídico. Por los cristales, podíamos ver que la gente estaba, si bien no en el piso, o asustada, se veía confundida, todos mirándose entre sí, como diciendo, ¿qué está pasando? Y se les veía, pues, cara de preocupación. Entonces, momento en el que quedamos unos compañeros en cómo íbamos a entrar para poder ver la situación, porque nadie salía del banco ni nada, nadie hacía caso al altoparlante de la unidad para comunicarnos con el interior. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que entrar, al menos, a lo mejor no está pasando nada, incluso puede que a alguien le haya dado un infarto adentro y en su ingenuidad, en vez de llamar a emergencias, presionó el botón de asalto, pensando que era un botón para cualquier emergencia. Entramos y llega una de las cajeras del banco con un tipo, o sea, lo tiene agarrado así, como un muñequito. Era un señor como de 50, 60 años de estatura, como de 1, 50, un poquito delgado. Lo traía así, como un muñequito de trapo y me dice, bueno, nos dice, él es el asaltante y nosotros así de, gracias, lo esposamos y, ¿qué pasó? Platíquenos. Entonces la cajera saca una nota que era una nota de amenaza con la cual el señor llegó a la caja, la entregó con el afán pues de que nadie se diera cuenta que era un robo y esperando que la cajera le entregara el dinero. Entonces, la nota decía algo así, aquí se las voy a escribir, igual con las faltas de ortografía que tenía, pero era algo así como, buenos días, por favor, sería tan amable de entregarme el dinero que tiene a la mano, esto es un robo, gracias, que Dios la bendiga. Qué buen asaltante, se ve que es de los, se ve que él tiene modales, no como los tipos que llegan en una moto, te asaltan y te navajean. Entonces, después de corroborar toda la información, checar cámaras y que pues el mismo señor dijo, sí, sí, sí me pasé, ¿verdad? Sí, señor, sí, se pasó un poquito. Decía en la misma, bueno, en la misma nota, no decía, tengo un arma, tengo una bomba, tengo algo peligroso, voy a causarle daños a la gente, no, sólo decía, buenos días, sería tan amable de entregarme el dinero, esto es un robo, gracias que Dios la bendiga, con una ortografía pésima, eso sí. Entonces, pues el señor fue llevado a la comandancia y cuando le preguntamos, oiga, fue curiosidad, ¿por qué trató de asaltar el banco de esa manera? O sea, hay otros métodos, o sea, no lo estoy sugiriendo, pero, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Y el señor, tan fácil, porque el señor nos platicó que él tenía su trabajo, que él no tenía la necesidad, que no tenía, pues sí, ningún tipo de urgencia, de dinero o algo así, o sea, dijo algo como, me pareció, me pareció curioso ver si funcionaba, y pues ya vi que no, o sea, el tipo estaba aburrido y decidió intentar robar un banco con una técnica inofensiva, pues para de esa manera, al momento del juicio, tratar de salir libre o pasar su proceso en libertad, porque igualmente, pues tendría que pagar una multa, o bien meses, o incluso años de cárcel, porque a pesar de que no haya sido un robo a mano armada, sigue considerado como un intento de robo, o un intento de asalto, la verdad, no sé ni qué intento de que sea, ahí yo no soy juez, entonces, a lo mejor para tratar de aminorar el daño, o incluso que vean que fue una tontería, y ni siquiera lo tomen en cuenta, pues trató de asaltar un banco de esa manera, digo, a lo mejor pegaba, o sea, imagínense que en realidad le dan el dinero, y el tipo se va feliz y contento con, con una gran suma, por llegar y entregar una nota mal escrita, que dice, me entrega todo el dinero, por favor, gracias, no lo intenten, otra cámara, acá estás, no lo intenten, no lo intenten, y bueno gente, esto sería todo por el video de hoy, sé que es un video más cortito, pero es que en verdad, ahorita he estado muy ocupado, esta semana, he hecho cuatro videos para el canal secundario, y he estado streameando, pues considerablemente más tiempo, así que espero que lo comprendan, te dejo mis redes sociales, para que no termines asaltando un banco, y mi canal de Twitch, donde estamos jugando últimamente, toda la saga de The Walking Dead, de Telltale Games, un saludo especial, a los argentos y tenientes de este mes, quienes me apoyan, para hacer estos videos más fácilmente, si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón azul, al lado del botón de la suscripción, y únete a la tropa, yo soy Sierra, y me despido, ¡Aplausos!